Flor de Aire se llamaba la princesa india, hija de Urraca, que se enamoró de un conquistador español. Por ese amor imposible, despreció el amor de Yarabi, un joven de su tribu. Yarabi se suicidó frente a Flor de Aire y ella, por no traicionar su raza, no volvió a ver al español y caminó por montañas y valles llorando su desventura, hasta que murió mirando las montañas donde había nacido. Y estas copiaron su figura y eso es lo que vemos hoy en día como la india dormida. El Valle de Anteón es una caldera volcánica, es decir, el magma, que es roca fundida, que estaba dentro de sus cámaras, se vació después de grandes y sucesivas erupciones, vaciándose y hundiéndose, por eso vemos todas estas paredes alrededor en forma de anfiteatro. La india dormida es parte de esas paredes. El pelo de la india tiene 6.9 millones de años, es una roca que se formó antes del colapso de las calderas, que el tiempo ha degradado hasta convertirla en suelo, donde las vegetaciones y los árboles pueden crecer. La zona del centro de la cruz y el cuerpo de la india han sido cubiertos por una de las últimas erupciones registradas dentro de la caldera. Son rocas muy jóvenes, sin suficiente degradación. Cascada La Palmita o La Pome, es conocida con muchos nombres más. Ubicada en Caimitillo, en la vía que conecta la Panamericana con el Valle de Anteón, nos encontramos esta cascada de unos 30 metros de caída, la cual le pertenece al río Poma. La Palmita o La Lumiere Gracias por ver el video. El Cerro La Silla está en Panamá Oeste, muy cerca del Valle de Antón, y pertenece a la comunidad de Los Llanitos. Desde la cima de Cerro La Silla se puede observar el Cerro Picacho de la Laguna de San Carlos. Los edificios de Coronado y el cráter del volcán del Valle de Antón. El nombre se debe a que parece una silla, también se le conoce como la Cuesta de los Suspiros. ¡Suspiros! 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 Gracias por ver el video.